Estamos en una reunión para ver el estatus de la seguridad en El Salvador. Ministro, es el ministro, director de centros penales, director de la PNC, sus directores, miembros de la Fuerza Armada, del Estado Mayor, ministro. Tenemos una presentación, entiendo, director. A 45 días que llevamos en lo que es el trabajo policial desde que iniciamos del 1 de junio hasta la fecha y del 20 de junio a la fecha, tenemos 4.980 capturas. Usted puede ver la gran cantidad de capturas en flagrancia, órdenes administrativas, órdenes judiciales y lo más importante es las capturas de los ranfleros. Hemos agarrado objetivos de interés policial, le hemos incautado armas, dinero, drogas, vehículos y como usted puede ver el accionar de la Policía Nacional Civil conjuntamente con la Fuerza Armada podemos decirle que hasta este momento los resultados son satisfactorios. Nosotros no hemos parado con las requisas, requisas generales, requisas selectivas, en apoyo, con el apoyo, perdón, de la Fuerza Armada nos ha apoyado en cada una de las acciones que hemos realizado, la policía también por medio de la UMO y hemos tenido evidentemente grandes resultados. Teníamos centros penitenciarios, celdas, que más parecían de esta forma, podemos verlo acá, totalmente insalubre, totalmente, se les permitía de todo dentro de las celdas. Hoy hemos ampliado, así como usted nos lo ha ordenado, el cero plástico dentro de las celdas para que no elaboren más manuscritos, solo les estamos permitiendo sus kits de higiene, nada más deben de tener dentro de una celda. Y pasamos de estar así, en las celdas, de estar, perdón, de esta manera, así todos estos centros penitenciarios, pasamos a tenerlos justamente de esta manera. Como pueden apreciar, hemos iniciado no solo una campaña de requisas, sino de limpieza general dentro de cada una de las celdas de los centros penitenciarios. Y el señor ministro nos ha apoyado incluso, posterior de la limpieza, vamos a pintar cada una de las celdas y no vamos a permitir que ellos las manchen posterior con ningún grafiti ni logo perteneciente a sus pandillas. En centros de detención menor y en centros abiertos donde el régimen es más flexible, hemos encontrado que en el sistema aparecían como que no eran pandilleros personas y ahorita, por el estado de emergencia, se han activado, intentaron fugarse hace dos días del centro de detención menor de Santa Ana, lo hablamos incluso con el juez de vigilancia encargado y evitamos con la policía y al Gópez que se fugaran más de 10 pandilleros y detectamos 84 pandilleros y espero que no hayan sido movidos a ese lugar. Como le digo, parto de la buena fe por no hacer ningún señalamiento, pero están pandilleros en cada uno de los centros de detención menor, los cuales los vamos a regresar a regímenes más duros. Nosotros le hacemos el llamado a los jueces, de nuevo, a los magistrados, a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal, a los fiscales, a los diputados, a que se sumen al plan control territorial de cada uno de sus trincheras. Esa es la única forma que vamos a lograr mejores resultados. El resultado que se están logrando ahorita ha sido, como dije, con una mano amarrada, sin embargo, creo que hemos logrado hitos importantes.